Yo soy optimista, yo soy salvo, yo soy una persona positiva, yo me duro algo. Yo soy vida, yo soy fuerza, yo soy bienestar, yo soy luz, yo soy un ser poderoso, yo soy sanidad, yo soy felicidad, yo tengo una mente sana y poderosa. Yo soy energía, yo soy abundancia, yo soy prosperidad. Yo soy una persona la gente, yo soy una persona exitosa. Yo atraigo todo el mundo, yo soy belleza y amosura. Yo soy un amor. Yo soy optimista. Yo soy salud. Yo soy un amor. Yo soy un amor. Yo soy una persona positiva. Yo vivo alto. Yo soy vida. yo soy fuerza, yo soy bienestar, yo soy luz, yo soy un ser poderoso, yo soy sabiduría, yo soy felicidad, yo tengo una mente santa y poderosa, yo soy energía, yo soy abundancia, yo soy prosperidad, yo soy una persona valiente, yo soy una persona exitosa, yo atraigo todo lo yo soy un serbo. Yo soy Kathis. Yo soy Umarón. Oduans Assisi N boostera. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video